Situación importante a tomar en cuenta. ¿Cuál será el impacto que tendrían las variantes de China de COVID-19 frente a América Latina? En una reciente publicación, un grupo de expertos hablaría sobre cuál podría ser el impacto que tenga América Latina frente a la ola china, dado que el avance de esta ola estaría dándose sobre todo en los meses de febrero y marzo y se extendería al mundo entero en los siguientes meses. ¿Qué podría pasar en América Latina con respecto a la situación de China? En este video trataremos este tema y daremos recomendaciones importantes a tomar en cuenta. Hoy día hablaremos sobre el riesgo de América Latina frente a la ola COVID-19 en China. Un punto importante a considerar es que la situación de China, últimamente revelada con los datos oficiales que habría dado el gobierno chino, sería que el impacto ha sido realmente marcado. Más de 60.000 muertes por COVID-19 se habría registrado en hospitales en China en el transcurso prácticamente del 8 de diciembre al 12 de enero de 2023. Sin embargo, las cifras deberían ser mayores porque no se estarían considerando las muertes fuera de hospital. Y ante ello, una de las preguntas importantes es ¿qué es lo que podría pasar con América Latina frente a la ola COVID-19 en China? En una reciente publicación que habría sido dada este 11 de enero de 2023 se habría mencionado China, coronavirus y nuevas variantes. ¿Debe preocuparse América Latina? El fin de la política cero COVID en el país asiático habría dado surgimiento a variantes muy contagiosas que podrían presionar los servicios de salud en Latinoamérica. Sin embargo, la experiencia y las vacunas estarían jugando a favor. Dos nuevos elementos que habían irrumpido el escenario del coronavirus parece ser capaces de remecer la aparente calma que se vive en el planeta con respecto a la pandemia. El fin de la política cero COVID y el posterior aumento vertiginoso de los contagios, además del surgimiento de la variante XBB 1.5 conocida como Kraken y que avanzaría rápidamente en Estados Unidos, habrían sido los factores, los dos factores, que podrían desordenar el tablero. ¿Colapsarán nuevamente los hospitales? ¿Volverá el uso obligatorio de las mascarillas? ¿Habrá que controlar a los pasajeros procedentes de China en las siguientes semanas? Preguntas importantes que hoy en día un grupo de expertos estaría respondiendo. Es importante mencionar que el doctor Jorge Ramírez, académico del Programa de Salud Global de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, habría dado algunas respuestas importantes a considerar. Con respecto a China, en el país las tasas de vacunación son menores y con esquemas de vacunación no tan eficaces como otros lugares. Debida a la gran cantidad de población que se ha contagiado en el país más poblado del mundo, la probabilidad que surjan allí nuevas variantes es alto. Hay que recordar que cada vez que una persona contagia a otra persona, existe la posibilidad de que se genere una nueva variante, pero la mayoría de estas variantes no se replican, por lo cual no tendría ventajas evolutivas. En relación a ello, el virólogo español Luis Enjuanes habría mencionado datos similares y habría también señalado que las autoridades chinas cometieron el error de haber dejado de golpe la política cero COVID, teniendo bajas tasas de vacunación y este efecto cascada ha repercutido en el resto del mundo. La situación que se da para América Latina estaría en relación, sobre todo, al avance de XBB 1.5. Sin duda, no solo América Latina, sino a nivel mundial, esta variante podría originar nuevas olas de contagios en donde nosotros debemos estar alertas. Datos importantes que los investigadores estarían revelando lo que podría pasar para América Latina. Es importante mencionar que la situación de China es una situación lamentablemente esperada ante la toma de decisiones que se había dado en China, en donde el patrón que se ve de contagios y mortalidad en China todavía estaría dentro de los límites esperados que se da para la pandemia, por lo cual América Latina no tendría una gran repercusión con respecto a lo que sucede hoy en día en China. Lo que podría acontecer después del evento de China, eso sí es algo peligroso, porque la generación de una nueva variante podría poner cambios en lo que significaría el avance de la pandemia y ello sí podría generar una situación preocupante en el resto del mundo, sobre todo en América Latina. Lamentablemente en América Latina se viviría una situación de paso de calma frente a COVID-19, la situación que realmente no sucede, porque si bien es cierto China al momento no causaría preocupación con lo que está viviendo para el resto del mundo, pero sí las consecuencias de la situación actual podría generar una nueva variante. Y por otro lado, la situación de XB1.5 conocida como Kraken son los dos factores importantes a tomar en cuenta. Los expertos mencionan que la situación de China, en cuanto a las consecuencias que podrían surgir, serían las situaciones preocupantes. Pero por el momento, la ola que enfrenta China sería una ola esperada y que estaría sobre los parámetros de COVID-19, como habrían vivido otros países. El surgimiento de una nueva variante del coronavirus, lamentablemente, podría afectar no solo a América Latina, sino al mundo entero, y es por eso que nosotros debemos estar vigilantes. Ante ello, los expertos mencionan claramente, mientras exista la incertidumbre del avance de XB1.5 y mientras que la situación que hoy en día vive China, que todavía está dentro de los parámetros esperados, pueda desencadenar una nueva variante, nuestras mejores armas van a ser estar siguiendo los protocolos de cuidado para evitar infecciones. En este sentido, los protocolos de bioseguridad, como el uso de mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos con agua y jabón, serán nuestras mejores armas sumadas a una vacuna actualizada, es decir, con nuestras dosis de refuerzo respectivas. De esta manera, América Latina y el resto del mundo podría hacer frente ante los dos eventos que hoy en día los expertos mencionan, la situación de China en cuanto a COVID-19 y el avance de la variante Kraken de Estados Unidos. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación importante en donde un grupo de expertos estaría mencionando cuál podría ser el impacto en América Latina sobre la situación que se da en China. Según una publicación dada este 13 de enero de 2023, se mencionaría China, coronavirus y nuevas variantes. Debe preocuparse América Latina, el fin de la política cero COVID en el país asiático y el surgimiento de una nueva variante muy contagiosa podrían presionar a los servicios de salud latinoamericanos. Sin embargo, la experiencia de las vacunas juegan a favor. Los expertos mencionan que actualmente la situación que ve de China estaría todavía dentro de los parámetros que se conoce de COVID-19. El problema estaría la consecuencia que podría dar esta situación, como sería el surgimiento de una nueva variante. Ante ello, todavía esto estaría en evaluación. Sin embargo, las recomendaciones que darían los expertos es que las personas no debemos bajar la guardia. Es importante que para los expertos para enero de 2023, dos situaciones por el momento son las que marcan el problema de COVID-19. La situación de China y el surgimiento de la variante XB1.5 que avanza en Estados Unidos y que ya estaría registrándose en muchas partes del mundo, que sería la variante Kraken. Estas dos situaciones están hoy en día en una incertidumbre para el resto del mundo y nuestra mejor arma es estar informados y seguir protocolos de bioseguridad. Igualmente, cómo estar al día con la vacunación. De esta manera, podremos hacer frente a la situación que podría darse con el avance de la ola COVID-19 en China y, sobre todo, con el avance de la variante XB1.5, conocida como Kraken, de Estados Unidos. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a acompañarme de manera diaria a los diferentes videos que vamos a estar compartiendo. Igualmente, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta de Eric y un abajo de Luis Pacora para que usted pueda acceder a información en relación a medicina. Si usted desea ser miembro del canal, en la parte inferior hay un botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrece la membresía. Hemos escrito dos libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto. Y el segundo, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Dos libros que están disponibles a través de Amazon y a través de plataformas virtuales. Si usted desea que valemos su caso o desea tener una consulta, hemos generado las videoconsultas a través del número 996-831-867 para poder agendar una cita y poder valorar su caso. No bajemos la guardia y sobre todo estemos atentos a esta información. Nos veremos en un próximo video. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!